¿Cómo organizar una conferencia de prensa? Las personas sordas deben transmitir el mensaje en lengua de señas en lugar de que lo haga una persona oyente en nombre de la comunidad sorda. La persona sorda garantiza la accesibilidad a través de la lengua de señas. 2. Organizar una conferencia de prensa incluye 7 pasos. 1. Programe la conferencia de prensa y comience a planificar. 2. Prepare un comunicado de prensa. Defina sus mensajes que está tratando de hacer llegar a la audiencia. Debe resumir de 3 a 5 puntos. 3. Programe la fecha y la hora. El mejor momento son las mañanas para que no se pierdan las noticias de la tarde, noche del mismo día. 4. Elija un lugar conveniente y accesible, libre de ruidos y con buena iluminación. En el lugar deben de estar presentes intérpretes profesionales, proficientes en lengua de señas. Las conferencias de prensa, organizadas por las Asociaciones Nacionales de Sordos, deben impartirse en lengua de señas nacional. La mejor manera de transmitir con éxito su mensaje en lengua de señas es contar con intérpretes. 5. Informe a su equipo, participantes, para que tengan los conocimientos necesarios para articular los problemas o inconvenientes. Evite el lenguaje incendiario y vaya al grano. Adhiérase a la verdad. También puede incluir un poderoso testimonio de una persona sorda afectada por COVID-19. 6. Invite a todos los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio. Tengan una lista de contactos, correos para seguimiento. 7. Desarrolle un kit de prensa con información para entregar a los periodistas, incluidas sus biografías, comunicados de prensa, fotografías e información de antecedentes. Gracias por ver el video.